Este será el segundo Ricardo Zamora. Y mira si me he equivocado. Que ha sido nada, no me he equivocado para nada, porque es el mejor portero que hay. Lo dice Pilar Galdiano, viuda de Ricardo Zamora, uno de los grandes bajo los palos en la historia del fútbol español. Desde aquellas paradas a las de ahora de Iker Casillas han pasado muchos años, pero ambos quedarán ya unidos en el recuerdo por este cuadro. En él aparecen las cuatro paradas míticas de Zamora, paradas que ha igualado Casillas, al que solo le falta la clásica Zamorana. Un gesto técnico con el que Iker nos puede sorprender en cualquier partido. Sí, en cualquier momento. Porque ya con lo que hace con los pies, pues este hace un día le viene uno y hace zas, y lo das. Sacarla como sea, ¿no? A mí me dice siempre que lo importante es lo que vaya afuera no meterlo, lo que vaya adentro sacarlo. Pues es lo que hizo él. Y a él le venía un chuc que venía allá y dijo, sí, pues venga, y así lo hizo. Claro, fuera y quitarse de medio de problemas. Pues igual que tú, lo haces con los pies, pues lo haces con el día. Eso ya te lo voy a hacer yo, cero que lo puede haber. Lo que no hay duda es que para Casillas ha sido todo un honor recibir este cuadro por todo lo que significa. Para mí es un orgullo, la verdad, no es ningún tópico, la verdad. Y muy agradecido y que esté muy, muy tranquila la familia de Ricardo Zamora, que va a ocupar un lugar privilegiado de mi casa. Sobre todo, pues ya el detalle que es y el valor que tiene, sobre todo también sentimental. Dos porteros separados en el tiempo y ahora unidos gracias al gesto de la familia de Ricardo Zamora, que ha querido que uno de los cuadros más apreciados del mítico portero pase a manos de otro guardameta, ya mítico, Iker Casillas. Satisfacción porque comprendas que mi marido había sido el mejor portero del mundo y ahora para mí es Casillas, hoy para mí y para todo el mundo, ¿no? Y yo pues tenía este recuerdo de él, de todo lo que había hecho y me ha hecho por mucha ilusión que va a gastar abundancia, la haya hecho ilusión a él también.